Una pregunta para ti, fíjate que me había estado guardando, qué bueno que coincidimos hoy. Ayer ganó Donald Trump las primeras primarias, las de Iowa, fueron una reunión de delegados del Partido Republicano, que la había ganado claramente. Ayer ganó, no como se esperaba para aplastar a Nikki Haley, la ex gobernadora de Nuevo Hampshire y ex embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas. No logró remontar, no logró hacerle sombra a cómo debemos interpretar el triunfo de Donald Trump. Ya va en carrera sola. ¿Qué representa para nosotros, Víctor? Mira, yo ya le perdió un poco el asco y el miedo a Donald Trump, honestamente. Después de ver cómo fue su presidencia, a lo mejor tuvo que ver mucho la pandemia y eso hizo que centraran sus esfuerzos. O quizá lo que tenía que hacer Estados Unidos más en el tema interno y no tuvo mucho tiempo de hacer daño hacia el exterior. Pero vamos, pues al menos no se veían genocidios en la presidencia de Donald Trump. A lo mucho que hizo fue matar por ahí a un general iraní en territorio iraquí, pero no son los bombardeos que estamos viendo ahorita, ni el genocidio que estamos viendo en Palestina. Vamos, era más hablador que otra cosa, ¿no? Entonces, sí, es un personaje evidentemente de extrema derecha y es un poco el mismo fenómeno que comentábamos anteriormente, tanto de Argentina como de Brasil y de El Salvador. En buena medida que los votantes, sobre todo aquellos que están, bueno, que son de zonas desindustrializadas como el Midwest, ¿no? En estados como Illinois, Michigan, toda esta zona que se desindustrializó de Estados Unidos y que ahora están muy volcados a la extrema derecha. O sea, no es tanto porque sea gente racista o que sea gente, vamos, fascista, ¿no? Como tal, sino más bien es que voltean a ver al otro lado y no encuentran las respuestas, ¿no? O sea, el Partido Demócrata lo que sigue ofreciendo, pues, es neoliberalismo. Pues ahí con una manita de gato woke, ¿no? Con la política de la identidad, pero que en realidad no resuelve los problemas de fondo. O sea, dicen, ah, bueno, pues sí, es que sí hay que tener más mujeres, hay que tener más afroamericanos, latinos, como CEOs, ¿no? Como directores de empresas y pues eso no resuelve nada. O en las pantallas de televisión. O sea, en realidad lo que la gente querría, pues más bien es una igualdad a de veras. Que un trabajador afroamericano, pues de entrada, tenga trabajo al igual y bien pagado y con seguridad social. Y lo mismo un trabajador blanco o un trabajador gay o una trabajadora lesbiana o una trabajadora trans o un trabajador trans. Vamos, lo que sea. O sea, eso es finalmente lo que importa, ¿no? Que tengan acceso a la igualdad de oportunidades, pero no, pues que haya excepciones. Hay que uno que otro que se logró colar de juez o que se logró colar a las altas esferas. Eso es irrelevante mientras se mantenga el mismo modelo económico. ¿Qué es lo que hace un personaje como Donald Trump? Pues apela justamente a esa base, sí, con un discurso racista o al menos genófobo. No sé si es necesariamente racista porque no es tan tonto, pero sí genófobo. Sobre todo, pues enfocando los males al exterior, no haciendo el diagnóstico que el problema es el neoliberalismo, sino más bien el comercio internacional con China en primer lugar y luego con México. Y bueno, le ha funcionado porque se acerca un poco más al diagnóstico que tiene la población, sobre todo quienes perdieron sus empleos y quienes perdieron un modo de vida, pues al cual estaban acostumbrados. Y pues por eso se van con este con este otro discurso. Pero el problema es que del lado demócrata, pues no vemos que tengan la más mínima intención de cambiar el modelo. Y en cambio lo que sí vemos, pues es y eso sucede mucho con demócratas y republicanos, pero al menos con Trump no, pues es andar de farón de la calle y oscuridad en la casa, no? Este pues apoyando a Israel, gastando miles de millones de dólares en Ucrania, mientras un montón de gente no tiene acceso a la salud, no tiene seguridad social, con empleos cada vez más precarizados. Y pues es ahí, ahí sí marca la diferencia Trump, no? O sea, dicen, pues oigan, yo no voy a estar gastando recursos de los estadounidenses del pueblo americano para ir a meterme a Ucrania, no? O para ir a bombardear a Yemen. En ese sentido, creo que sí, sí hay una diferencia y sí le hace cierto clic a los votantes de Estados Unidos, no? A cierto sector y sí, pues es que no hay mucha alternativa, tampoco del lado del lado demócrata, no? Este son dos personajes octagenarios y yo recuerdo no? Cómo se? Bueno, una de las explicaciones, no sé si me será cierta, pero pues era parte de del discurso de que dicen que por qué cayó la Unión Soviética? Y pues era por su gerontocracia y sí, tipo Brezhnev se murió en el cargo, Andropov también, no? Creo que duró año y medio o menos y sí, bueno, pues es que ahí está la decadencia. Pues ahora no, la vemos en Estados Unidos. O sea, las únicas dos opciones son dos señores que ya van para los. Bueno, uno ya tiene ochenta y tantos y el otro va para los ochenta y no se ve ningún otro liderazgo que les pueda competir. Si acaso era Bernie Sanders, que también tiene ochenta y tantos, no? No, no, no se ve un relevo generacional ahí, a diferencia de México, que por ejemplo, pues aquí sí, 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 sí lo tenemos, no? Este un afortunadamente un relevo generacional. Entonces digo, para el caso de México, pues sí podríamos ver cierta política que otra vez un discurso anti inmigrante, el famoso muro y cosas de ese estilo, pero en los hechos, pues justamente con quien se ratificó y se mejoró el tratado del T-MEC ahora, no? Anteriormente tratado de libre comercio fue con Donald Trump. O sea, creo que la parte más difícil ya la pasamos. Entonces yo no me asustaría tanto, honestamente digo a la hora de la hora da un poco lo mismo que quede Biden, en la que quede Trump. Eso sí, creo que las políticas de Biden son un poco más amigables en general con el medio ambiente y con el cambio climático y ha logrado tener éxito en la regeneración industrial de Estados Unidos. Creo que en ese sentido también Trump ha puesto un poco lo mismo, aunque él sí más a los combustibles fósiles, no? Porque finalmente, pues el Partido Republicano están atrás de ellos las petroleras, a diferencia del Partido Demócrata. Sin embargo, no, no habría mucha diferencia, honestamente, quizá un trato sí más duro en la frontera, pero a nivel internacional probablemente pues ya veríamos menor involucramiento de Estados Unidos en conflictos que pues lo que han traído pues ha sido hasta un genocidio en el caso de Palestina. Víctor, yo la verdad es que tengo más preguntas, pero yo sé que ya está nuestro otro invitado para la siguiente mesa. ¿Con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos? Y de antemano te agradezco infinitamente como siempre. No, pues muchas gracias a ti, Paco, y a la audiencia de Sin Censura. Es un placer estar aquí todos los miércoles, más o menos a esta hora, como por ahí de las dos y media hora de aquí de la ciudad. Bueno, ustedes creo que también tienen, bueno, ya en Estados Unidos tienen más o menos la misma hora, no? Y bueno, pues a mí me encuentran en ex Twitter como arroba B de Víctor Aramburu Cano. Me encuentran también en TikTok con los videos de las cápsulas de Economía con Sazón en el arroba B Aramburu. Y bueno, pues me encuentran, como ya lo mencioné, en las cápsulas de Economía con Sazón que pasan por Capital 21 y también en sus redes sociales, en Facebook, en X, en TikTok. También me encuentran de manera mensual en las columnas plebeyes de la revista Sentido Común, en las áreas comunes, aunque esa será hasta febrero, cuando me toque coordinar una. Y lo mismo también en febrero en Capital 21, pues ya arrancamos con la siguiente temporada de lo más absurdo de los medios que pasa los sábados a las cuatro y media. Y pues muchas gracias, Paco. Un gusto estar contigo y con la audiencia de Sin Censura. Víctor, muchas gracias. Un abrazo. Y mire, ya tenemos también aquí a este... Yo me quedo, pero muchísimas gracias, Víctor.